Bueno, hoy voy con un tema polémico, mientras estoy ayunando por la luna llena, que se va a dar el 31 de agosto. Hoy voy a decir señales de una mujer que no vale la pena. En términos generales, obviamente, porque... O sea, ¿cómo uno sabe que una mujer vale la pena o no? Sencillo, la vida le enseña a uno que no vale la pena. Es decir, todo lo que uno pueda saber antes de una mujer es ficción. Cuando uno la conoce, ella aparenta ser buena persona, aparenta mostrar lo mejor de ella. Pero entonces, ¿cuándo uno conoce a una persona realmente? En los problemas, ¿sí? Pero digamos que estas guías sirven de alguna forma como para saber qué mujer vale la pena y qué mujer no vale la pena. Entonces, la primera. ¿Ella ha sido infiel más de tres veces en su vida o ha engañado más de una vez al mismo novio? Eso sobra explicarlo. Y lo he visto. De verdad. O sea, conocí a una mujer que, listo, estaba con otro hombre mientras su novio estaba no sé dónde. Y se vio con el novio al día siguiente y puso una foto súper romántica, con música de fondo. Y yo decía, es increíble. Parecen psicópatas. Parecen psicópatas, de verdad. O sea, la gente... Voy a decir algo que de pronto mucha gente no sabe. La infidelidad de los hombres es más común porque las mujeres todo el tiempo hablan de eso. No lo superan, ¿sí? Lo dicen públicamente. No, es que los hombres son basura. Hombres sin H. ¿Sí? Son una porquería y tal. Y pareciera, uno cree que es común que el hombre sea basura. Porque el hombre es como más imbécil a la hora de hacer sus infidelidades. No lo sabe hacer bien. Pero las mujeres se tapan la cobija cuando ellas mismas son las que son infieles. Entre ellas se ayudan. Y un hombre no va a exponer públicamente a una mujer infiel porque queda como un bobo. Queda como estúpido. Como que, ¡ay! Le pusieron cacho, pobrecito. ¿Sí? Entonces por eso como que la infidelidad de la mujer es como más silenciosa. Nadie habla de eso y pareciera que ellas fueran santas todas. Pero lo que pasa es que lo saben hacer bien. Y como entre ellas no hablan de su propia infidelidad, o sea, entre su propio género, y como el hombre no puede acusarlas a ellas de infieles porque queda mal, porque nada peor que un hombre que le pongan cachos, pues digamos que por eso es que sucede, ¿no? Pero bueno, en fin, más señales. Una mujer que olvide decir gracias cuando le compras algo, una bebida, esa mujer no vale la pena, o sea. Una mujer como que asume que tú le vas a gastar siempre o que le da igual que tú le gastes algo, fastidia, al menos las gracias, ¿sí? Es una mujer que se cree mucho, ¿sí? Que te está tratando como de imbécil. Hay una mujer que tiene una relación a distancia con quien ama y luego procede a acostarse contigo de todos modos. ¿Ese tipo de mujeres que la llama el novio y mientras se la están chupando a otro rechazan la llamada? Bueno, ese tipo de mujeres no vale la pena. Si su estado de ánimo casi siempre es de sarcasmo, negatividad, grosería y desvergüenza, no vale la pena. Si dedica el doble de tiempo en arreglarse para una fiesta que para una cita contigo, no vale la pena. Esto lo explico muy bien. ¿Por qué no vale la pena? Porque ella está buscando impresionar más a desconocidos que a ti. O sea, si no le pone empeño a arreglarse para salir contigo y si le pone empeño para salir con sus amigas o con otra persona, es como raro, ¿sí? Como que valora mucho más la aprobación masculina de otros hombres que del propio novio. Entonces no vale la pena. Hay mujeres que no pueden controlar su impulso de coquetear con otros hombres. Incluso lo hacen al frente tuyo. No vale la pena. Una mujer, por ejemplo, que no parezca nerviosa al desnudarse frente a ti la primera vez, generalmente no vale la pena. ¿Y por qué lo digo? Las mujeres dicen, no, pero es que nosotras amamos nuestro cuerpo, sí, 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 bla, 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 lo que tú quieras. El problema no es amar tu cuerpo o no. Se sabe que lo amas. El problema es que estás compartiendo un momento íntimo con una persona por primera vez. Y naturalmente eso puede dar nerviosismo. Al menos a una mujer, pues, digo yo, porque la mujer tiene más pudor, porque a ninguna mujer le gusta como que, o sea, una mujer es mucho más sensible. Naturalmente debería sentir algo de nerviosismo. Es normal. El hecho de que no lo sienta es como que no le importa nada, sí, como que comparte intimidad con cualquiera. Así lo veo yo. Ahora, puedo estar equivocado o no, pero así me parece. Es la verdad. Una mujer de alto valor realmente es buena para estar a tu lado, mantenerte fiel, apoyarte siempre, amarte completamente y te defiende con rectitud. Algo muy importante que me he dado cuenta y es, o sea, si algo a mí me gusta de una mujer es que me haga quedar bien con los demás. Que siempre hablen bien de mí y que procuren no hacerme quedar mal con terceros. De verdad, lo valoro mucho más ahora. O sea, eso es lealtad. Pero si una mujer siempre como que hace comentarios que te hacen quedar mal con tus amigos o con desconocidos, es una mujer que al final es como un enemigo tuyo, ¿sí? O sea, es mejor una mujer como que trate de hacerte ver mejor de lo que eres. Sería fabuloso, o sea, yo creo que ningún hombre podría decir que no está de acuerdo con esto. Una mujer que vale la pena puede hacerte sonreír por teléfono, puede estar lejos pero sentirse cerca. Entonces uno como hombre tiene que ahorrar su capital masculino, el tiempo, los recursos, la protección, el compromiso, el amor a pocas mujeres de calidad que uno pueda conocer. Si es que uno tiene suerte. Es la verdad, o sea, no me gusta una mujer problemática. No me gusta una mujer que genera drama. Y por eso uno también como que adquiere problemas, ¿sí? Todas las mujeres dicen, por ejemplo, que quieren a un hombre que diga la verdad, que sea sincero. Pero cuando uno dice la verdad y es sincero, se vuelve todo caótico. O sea, es como si las mujeres estuvieran diseñadas solamente para la mentira. De lo que yo me he dado cuenta. Cuando he sido sincero, cuando he dicho la verdad honestamente, no me creen, o si me creen es para problemas, para generarme problemas más adelante por lo que dije. Entonces las mujeres dicen, ay no, es que los hombres son mentirosos. Es que no nos dejan otro camino que mentir. No soportan la verdad. O sea, de verdad. Me fastidia eso. Si te das cuenta por qué todas las mujeres ahora del feminismo y todo eso son de izquierda. Porque les encanta la mentira. Esa es la otra. O sea, por eso es que las mujeres votan por políticos que no valen la pena. Porque les encantan que les mientan. O sea, de verdad creen en un político que dice que deben tener igualdad, que van a luchar por sus derechos. O sea, la gente de verdad sí es que no aprende, marica. Ningún político ha salvado ni ha hecho nada por tu vida y sigue votando por los mismos. O sea, y sigues creyendo por cualquier imbécil que dice cualquier cosa de la mujer. De verdad. O sea, me recuerda a una mujer que dije, yo dije alguna vez como que los hombres, los supuestos hombres de alto valor en realidad buscan una mamá para que cumpla funciones de mamá. O sea, en realidad no aman a su mujer. Solamente quieren a alguien que les cocine, que les limpie y que les cuide a los niños. Y eso lo puede hacer cualquier mujer. O sea, eso no hace que un hombre quiera estar solo con una mujer. Y al mismo tiempo, el movimiento de izquierda, eso digamos lo dice la derecha. La mujer debe estar en el hogar, que el hombre se debe hacer cargo de todos. Y supuestamente, ¿no? Mientras el hombre hace de todo. Mientras el hombre se acuesta con cuanta mujer se la atraviesa. O mientras el hombre es un desastre. En fin, la golpea. La derecha tiene también sus problemas y es catalogar a la mujer una función solamente de atender al marido y a los hombres. Pero la izquierda también tiene problemas. Y se basa, obviamente, en que pretende categorizar a cualquier mujer solo por unas características. ¿Qué quiero decir? Que cualquier persona puede ser mujer. Solo si se operan las tetas y se opera el culo. Es la verdad. Entonces ya es mujer. Entonces cualquier trans que se opera una cirugía plástica, se pone tetas y ya. Y se viste maquillaje y unos vestidos de mujer. ¿Sí? Y eso minimiza. Miniminiza a la mujer. ¿Sí? La pone en una posición inferior. Como si cualquier persona pudiera adquirir unas partes de la mujer. Cualquier persona que tenga plata para comprar unas partes de la mujer es mujer. ¿Sí? Entonces eso también está mal. Entonces recordaba esto porque yo estoy literalmente defendiendo a la mujer. Estoy diciendo que la mujer es más que su posición de madre. Y es más que simplemente un par de tetas. Como lo hace ver la izquierda con su poco de transexuales, etc. Cualquier persona puede ser mujer. Y sale una y me dice, no, tú eres transfobo. Bueno, como se diga, transfóbico. Como sea. Eres homofobo. Homófobo, perdón. Bueno, como sea. Como sea. Soy gordofóbico. Transfóbico. Bueno, en fin. Todo eso. Y yo decía. Misógino también. Y yo decía, no puede ser. Amor mío. De verdad. O sea. Estoy hablando bien de ti. Estoy diciendo que eres mucho más valiosa de lo que pareces. De lo que te catalogan. ¿Sí? O sea, eres mucho más que lo que dice la derecha y la izquierda. Me llamas misógino. Entonces. Me cansé. Entonces todo el mundo que me diga misógino a mí. Voy a decir que sí. Transfóbico sí. Gordofóbico sí. Soy todo eso, mi amor. Y soy caníbal también, hijo de puta. Estoy cansado ya de que me acusen de cosas que no estoy haciendo. ¿Sí? Pero como me aburre defenderme. Yo voy a decir que sí a todo. Todo lo que me culpen. Soy culpable. Porque. O sea. Me he dado cuenta como que es mucho más difícil defenderse uno siendo inocente. Que siendo culpable. Siendo culpable uno puede argumentar cualquier cosa. Ir a intenso dolor. Que no estabas pensando. Que eres loco. Que estabas haciendo. Sí. Pero siendo uno inocente. ¿Cómo uno se defiende? ¿Cómo uno se defiende de algo que no hizo? Si para la gente eres culpable. O sea. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido.